¡Ajá! ¡Alguna del50! ¡Likevá dénanos! ¡Ajá! ¡Alguna del50!! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a ver! ¡El bobote! ¡El bobote está cansado y todo! ¡Alejandro que de nada cuenta! ¡Alejandro que de nada cuenta! ¡Venga muchachitos! ¡Muchachitos que aterraden! ¡Que a riesgo! ¡En el centro del rojo! ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, mi copa! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video